Nada, 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 no hay lugar como el hogar Ser parte de una familia, compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra, un anticipo del cielo Nada, 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 no hay lugar como el hogar Nada, 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 no hay lugar como el hogar Buenas tardes familia dominicana y del mundo Arrancó la diversión con Domingo Familiar en el día de hoy Con la música del Ministerio Hijos de la Luz La participación exclusiva del Dr. Cruz Giminián Nuestros segmentos Crecer en Familia La llamada deportiva, odontología en familia y mucho más Y ya con ustedes nuestra anfitriona Meralda Ruiz Bueno, gracias, buenas tardes Aquí estamos ya preparados para poner en marcha Toda la experiencia de esta semana Un gran programa, mucho contenido, cosas de interés Que sé que van a permitir que la familia pues reunida Luego de un riquísimo almuerzo, verdad Pueda seguir compartiendo pues esta sana diversión Para que cada uno de los miembros se sientan incluidos Y participantes de todo lo que nosotros planeamos En esta dos hora para todos ustedes Así que nosotros felices y contentos Porque verdaderamente durante toda la semana pasan tantas cosas Que luego uno quiere ponerle matices Y quiere darle el color, el movimiento Para que todos ustedes puedan recibirlo de la mejor manera Del mismo modo pues nosotros nos unimos a lo que son las celebraciones Pues iniciando por esos 40 años gozosos De nuestro obispo, verdad Osoria, que bueno Nosotros desde aquí felicitamos Ya hemos disfrutado un poco lo que ha sido todo La misa y toda esta semana que han estado pues en actividades Nosotros de verdad que nos unimos a ese regocijo Porque 40 años pues en esta labor pastoral Pues es un background que verdaderamente permite Que pueda tener un nivel Y sobre todo una solemnidad ante Dios Yo creo que eso cuenta mucho Y nos llena de mucha alegría Nosotros nos unimos a esa fiesta ¿Que me buscan? Bueno pues entre todo, verdad En lo que entra ¿Es algún invitado Ramona? Llegó improvisado Llegó un invitado improvisado Pero de todas maneras yo seguiré aquí Esperando a ver que pasa Esperemos que sea algo bueno Para poder festejar Porque tenemos más ¡Wow! Aquí vemos Vamos a ver que nos visita ¿Algún invitado especial? Ramona Guía Me es un invitado ¿No tienen idea? Y yo no ¡Oh! Pero Dios mío Me parece conocido No me asusten realmente ¡Wow! Un invitado Pero yo no creo Pero viene como cansado Y cargado No alcanzo a verle la cara Ramona Ubícame ¿Eh? Un explorador ¡Wow! Bueno de todas maneras Nosotros aquí contentos Esperamos y aceptamos Cualquier visita Porque para eso Estamos entrenando ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué es esto? Dios mío ¡Wow! ¿Qué tienes? ¡Wow! Buenas tardes Buenas tardes Por aquí ¿Usted vino a visitarme? ¿O cómo es la cosa? ¿Qué es lo que me dicen? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Salud! ¡Hola! ¡Buenas! En el monte que estamos ¿En el monte? ¿Y de dónde viene usted? ¿Quién lo invitó? Dígame Yo Yo recibí Una señal de humo ¿Una señal de humo? Y Y dije En el 41 Es lo que más se ve Escúchame En el monte que estamos No, miren Usted está en la ciudad Usted no tiene ningún monte No me engañan ni con cosas Tengo varios días Caminando Explorando Ah, usted ¿Y qué? Pero que usted Usted es alpinista O algo así Yo soy el papá De Diego y Dora ¡Ajá! Sí Y se me perdieron Se me perdieron Muchachos me han salido traviesos ¿Es verdad? Y usted vino a denunciar Entonces Que se le han perdido Diego y Dora Porque ellos Entre ellos No se hablan Ah Hemos tenido que separarlos ¿Y por qué son conflictivos? Los dos quieren la silla Ah No me digas Y yo humildemente le digo Pongalos de acuerdo Humildemente le digo Eso es mío Ajá En el monte que estamos Ay, Dios Pero mí Pero mí Y esos niños Les preocupa Esos niños extraviados Sí Sí Porque esos muchachos Que verdaderamente No quieren esperar Su tiempo Oh, ya Y no entienden Que ahora vengo yo Ah, pues mire Pero dígame Usted ha venido tan cargado Y no le pesa Tantas cosas ¿Qué es lo que usted tiene? Oye, que sí pesa Déjeme ayudar ¿Le puedo ayudar? Ay, Dios Eso es lo que me está sosteniendo Amigo Ah Y mire Hasta sudó Realmente, mire Usted parece que caminó ¿Cuántos kilómetros caminó? No sé Porque perdí la brújula Ajá La brújula Mire, y tomó agua O qué O no quiere un poquito de agua Fuera bueno Fuera bueno No había en el camino Y otra mochila Que esa te explota Es verdad No, pero se ve que usted caminó Una serie de cosas Que tengo en la mochila Que me gustaría exponer al país ¿Le trajo regalos a los...? No, no, no ¿No? Por si hay una pregunta en el aire Oh, ya La gente se pregunta ¿Y qué es lo que llevo en la mochila? Es verdad Yo quiero mostrarte Ah, pero por fin vamos a saber, señores Lo que hay en la mochila Si me prestan la silla Lucy, por favor Pero no, Lucy No puede salir del sed Y no sé si saben Que es el monte que estamos No, no, no Usted está aquí No, usted no tiene ningún monte Ya llegué Usted está aquí En el canal 41 Gracias En el Expreso Quinto Centenario Gracias Mire, tenga mucho cuidado Con lo que usted tiene En esa mochila Tú vas para turismo Y Ramona Que me estaba boceando Miralda, hay alguien para ti Y yo me asusté ¿A dónde va Ramona? Me pidió aduana Eso es mío Yo, lo primero es Esto Ah Claro Pero excelente Porque usted acaba Es un momento de meditación Usted está en buenas manos Sí Claro Y hasta en el humor Ah, pero excelente Mira No, no sé por qué da La palabra de Dios El Nuevo Testamento Pero esto es muy viejo Entonces es antiguo Ya está Ah Oh ¿Cómo es? ¿Y qué usted va a hacer? Algún día Algún día, verdad Cuando llegue Al flu de ese día Sí ¿Qué más hay en la mochila? Tengo Tú sabes que yo no puedo dormir Ay, santo Dios Yo no puedo dormir Yo duermo como sea Y le tocó dormir en el monte Le tocó ahí en el área En el área verde ¿Dónde usted estaba? Le tocó descansar ¿Sí? Sí Ah, no, pero usted Un hombre precavido realmente También Yo me estoy bañando en el río Lógicamente Pero eso es muy chiquito Ay, Dios mío No, pero usted mire Preparado Así se sale Para ¿Qué es eso? Fósforo Ah, pero verdad Para la hoguera Y todo eso Está mareado No Lucy, consíguele un poco ¿Usted comió? Alguito Un corta uñas Claro ¿Usted anda con su aseo? Claro Ay, Dios santo ¿Y esa plancha? No No puedo perder el glamour No puedo perder el glamour Ay, señores Disculpen Realmente Yo nunca sabe Ay, pero claro Yo nunca sabe Usted puede salir De Usted anda pillado Definitivamente Ay ¿Qué es eso? A mí no fue Me queda una ¿Me queda? Sí, porque en el monte Que estamos Vaya a irle de fiel Se toma una Por si acaso Claro Porque he bebiendo Agua del río Ay Sí Tú tienes Que me dio un chino Ay, Dios mío Tengo tres días Eso Ah, me doy cuenta Me he dado cuenta Pero Pero señores Miren No, pero Por favor ¿Qué falta de respeto Es esta? Miren Ahorita cuando venga La doctora Le vamos a preguntar Porque Tú no me lo vas a creer Era nuevo Era nuevo Sí, un día Era nuevo Como en cinco años Más o menos Sí Como tú sabes Ay No Usted Miren Miren Ahí le trajeron Un poco de agua Te la comiste Morena Tú A para finanzas Usted dijo Que va A para turismo Yo estoy que borro Oí Escúchame Miren Qué bien Venga A ayudarle Sí Ahí No Ahora estoy yo aquí Miren Tengo aquí ¿Qué más tiene? Oh Ando con mi jarrito Oh Dios Lo tengo envuelto Claro Esto es por si aparece café Tú sabes que el dominicano Es muy bondadoso Claro Entonces esto es por si aparece café ¿Y esa? Como soy diabético Por si aparece dulce Ah yo pensé que eso era para algún amigo suyo No Para compartir el café No 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 tiene algún amigo que quiera compartir el café No No estoy en compartir con ese señor No No Eso es mío Él Él no entiende Pero eso es mío Y así Son varias las cosas Que tengo Para escribir mi memoria Ay por favor Oh Tengo que escribir ¿No le va a dar ese lápiz? Claro que me da Y La va a ser en abreviatura Y por último Qué bueno Porque uno no sabe Qué situación se le presenta a uno en el camino Hay que estar preparado Ay Dios mío Hay que estar preparado Usted se pasa oye Sí No todas las cosas hay que decirle Mire tenga su Su biblia Ay sí Ay gracias Pues Y quiero decirle Que yo espero que usted saque algo bueno de esa jornada De esos viajes Y sobre todo de explorar Que pueda realmente conectar La naturaleza es muy buena Para la reflexión Claro Para oxigenarse Y todos esos detalles Una sola cosita Dígame Escúchame de nuevo Cuento contigo Tenga su agua Señora Vámonos con música En lo que se enfríe este escenario Bueno Como hablábamos que tenemos cumpleaños Bueno vamos a conectar Con algunos detalles Porque el padre también estuvo de cumpleaños Aquí entre nos ¿Verdad? Que él no lo sepa Tendemos algunos detalles Así que vamos a conectar con el señor director A ver cómo calentamos los motores Hola amigos Soy Jacqueline Esteves Y felicito al padre Manuel Ruiz En sus primeros 53 añitos de vida Que Dios lo colme de bendición Que no lo deje caer en tentación Que lo libre de todo lo malo Y que siga así Como ha sido hasta ahora Un hombre de fe Trabajador Que yo siempre he catapultado Como una hormiguita Trabajando en todos los proyectos Que él se propone Felicidades padre Manuel Ruiz Y muchas bendiciones Que los cumplas Feliz 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 Que los cumplas Feliz Que el señor te bendiga Y te haga feliz Paran, pan, 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 pan Paran, pan, pan, pan Y te dije Es un lucido de la luz No hay un Dios como tú Poderoso, majestuoso No hay un Dios como tú Poderoso, majestuoso No lo hay, no lo hay Grande, fuerte No lo hay, no lo hay Grande, fuerte No hay un Dios como tú Poderoso, majestuoso No hay un Dios como tú Poderoso, majestuoso No lo hay, no lo hay Grande, fuerte No lo hay, no lo hay Grande, fuerte Tú tienes poder Tú tienes poder Dios de victoria Tú eres el rey Tú tienes poder Tú tienes poder Dios de victoria Tú eres el rey No lo hay, no lo hay Grande, fuerte Grande, fuerte No lo hay, no lo hay Grande, fuerte Tú tienes poder Tú tienes poder Dios de victoria Tú eres el rey Tú tienes poder Tú tienes poder Dios de victoria Tú eres el rey Tú eres santo Poderoso Tú eres digno Majestuoso Tú eres santo Poderoso Tú eres digno Majestuoso Majestuoso Tú tienes poder Tú eres santo Tieno Tú tienes poder Dios de victoria Tú eres el rey Tú eres santo Poderoso Tú eres digno, majestuoso Tú eres santo, poderoso Tú eres digno, majestuoso Tú eres santo, poderoso Tú eres digno, majestuoso Pero, pero enfóquenme a Meralda, por favor, enfóquenme a Meralda, porque yo no sé, miren, sí, búsquenlo ahí, Meralda, míralo ahí. Meralda, eso es, eso es peor de para ti. Mira, Meralda, al publicar que los míos son 52, te hacen un daño. No, padre, hoy es su día, hoy es su día, ¿verdad? Pero con la verdad. Oye, la verdad ante todo. Ok, hay un problema. Eso vino a aclarar, oye. Señores, enfóquenme aquí, que Meralda dice que hay un problema. Hay un problema. Hay un problema en esta, ¿verdad que me equivoqué? No, bueno, yo, Meralda me llamó, Holly, vamos que hay problemas en el emisorio. Yo estaba oyendo el programa. Vinimos a aclarar porque no se puede. Siéntese, siéntese. Ay, pero claro. Esta es la casa. Gracias. Bienvenida, Meralda, bienvenido, William. Bienvenidos a esta celebración de todos estos años. Es que ya no se puede aguantar. Bueno, padre, hoy ven desventaja. Meralda, la derecha. Sí. Lo que pasa es que cuando la maldad está en el interior, no sé, como que no la deja concentrarse. No la deja concentrarse. ¿Sabes qué? El padre hace unos momentitos justamente compartía con nosotros del primer programa, de cómo solicitó entrar a los medios de comunicación y nos contaba de su viaje a Venezuela. En tu caso, que yo sé, muchos años después, muchos años después, tú ya cuando eras un poco más adulta, llegaste a acompañar al padre en el programa y tener que presentar conjuntamente con él todos, unos cuantos añitos, no tanto, porque Meralda es amiga mía. Esa experiencia, Meralda, de trabajar junto a tu hermano, ser hermano, trabajar juntos y, bueno, y tener que estar ahí. Bueno, ha sido, imagínate, todos estos años. Yo llegué. ¿De cuánto? Realmente yo llegué muchísimos años después que él había caminado, ya pues había tenido su experiencia en Venezuela. Y viene con todas esas inquietudes y después que pasa el tiempo, pues yo llego. Y nada, vivir una experiencia y unirse, pues, a todas esas inquietudes que trae. 24 años. ¿Qué? Llego a Meralda. ¿A quién? En la televisión. ¿Qué llevo? Yo tengo los videos. Eso es lo bueno, en VHS, pero lo tengo. Pues yo tenía más o menos como... ¿Cómo cuántos años? Serían como algunos... Yo estaba entrando casi en los 15, porque mis 15, yo recuerdo, cuando me lo celebraron. Allá en el programa. No, no, no. Tú eras menor. Yo era menor todavía, en serio. Con un carnet de locución. Porque yo fui muy inquieta siempre. Sí, sí. Bueno, el pará de Padre Ruiz, ¿verdad? No, porque él sabe que ya él había perdido un poco el pelo y todo eso. No, ya es natural. Y yo, ¿qué te digo? Nada, compartir todo eso y poder unirse a esa experiencia fue bueno. Y aunque siempre me he acusado de que soy mayor realmente, él sabe que arriba, no muy en el fondo, son unos cuantos años que me llevan. La doña ya dijo aquí, eso está grabado. Mi mamá una vez, porque es su mamá, ¿verdad? Sí, claro. Estábamos en el programa, en el aire, y nosotros, bueno, cumplió años y hicimos una sorpresa, la familia, los bizcochos, todas las cosas, ¡wee! Y cuando entra al estudio, comienza la gente a llamar y él a decir que yo soy mayor y que mayor y que mayor. Y entonces yo digo, bueno, el mejor recurso lo tengo aquí, que es mi mamá. Claro, yo te estuvo todo. ¿Verdad? Digo yo, doña, pero diga usted, aclare aquí ahora quién es mayor, porque el país entero cree que yo le llevo a él como 15 años. Dice mi mamá, ay, es que yo no me acuerdo. Porque son tantos, ya han pasado tantos años, yo no recuerdo realmente. Ella no recuerda. Claro, su hijo favorito. No recuerda. No, 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 no. No, 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 no. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro. Los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Gracias Jacqueline Esteve desde México. Gracias, claro que sí, claro que bueno, muchísimas gracias. Señores, yo le digo que aquí cualquiera le da una cosa. Ay Dios mío, pero son cosas bellas, que es una experiencia bonita con la familia Ruiz, especialmente con el padre, porque yo aprendí mucho del padre, de su positividad. Positividad, tenía muchos anhelos, muchas aspiraciones y parece como que él tiene un artista en la frente. Porque cuando él empezó el ministerio decía, cuando yo sea sacerdote, mi ministerio va a ser de arte, el arte. Oye, es una invitación, una convocación a todos los artistas, actores, bailarines, cantantes. Cuando él era seminario, había en el patio de, ¿cómo era que se llama? En el seminario. En el seminario allá, Santo Tomás de Aquino allá, había como 450 sillas. Y ese padre buscó una picadera bonita, una charla bonita que hizo, bellísima. Y entonces solamente habíamos cuatro personas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Celebridad Radio ABC! Hoy todos juntos celebramos y damos gracias a Dios. ¡Feliz cumpleaños!